¿Quién sería más peligroso entonces como presidente? Trump ya lo hemos visto como presidente. ¿Qué sería más peligroso para la humanidad, Trump o Steve Jobs entonces? Uf, que Steve Jobs. ¿Ves? Es que ahí es donde había llegado yo también. Por supuesto. Por supuesto. Yo no quisiera ver a esa persona ahí. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista del canal. En esta ocasión aprenderemos qué son los psicópatas, si son tan malos como lo que nos viene a la mente, como lo que aparece en las películas, si es que hay varios tipos. Y lo más importante de todo, si podemos aprender algo de ellos que podemos aplicar a nuestra vida cotidiana. Y esto lo vamos a descubrir preguntando al autor del libro Aprendiendo de los psicópatas, el psicólogo César Landaeta. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Aquí listo para responder a tus preguntas. Pues muchísimas gracias por responder a mi petición afirmativamente. Bueno, me parece genial. ¿A que no te lo esperabas? No me lo esperaba, pero lo agradezco. César, ¿en qué año publicaste el libro? 2017. ¿2017? Sí. Bueno, pues en ese tiempo me ha dado tiempo a mí a leer el libro unas tres o cuatro veces y ya ves, te tenía en mente ahí como una persona a la que tenía que consultar tarde o temprano. Y gracias a que tienes también un canal de YouTube que, por supuesto, cualquier oyente puede visitar y suscribirse, pues me fue mucho más fácil estar contigo. Así que has hecho bien en publicitarte así a través de YouTube. Qué bueno, eres una de las pocas personas que ve mis videos, pero también lo agradezco. No, pues es interesante porque tienes un vídeo hablando de Jordan Peterson y sobre Jordan Peterson he hablado yo alguna vez en el canal y, bueno, tengo un vídeo sorpresa que no voy a desvelar lo que es una entrevista próximamente sobre Jordan Peterson, que no va a ser con un psicólogo además, o sea, va a ser un enfoque completamente diferente. Entonces, ¿quién sabe si a ti te gustaría en el futuro tratar el tema de Jordan Peterson? Pues bueno, es una cosa que dejamos abierta ya desde el principio. Sí, puede ser que me parece un personaje súper interesante, pero como psicólogo, yo lo veo desde el punto de vista como psicólogo. Sí, sí, sí. Me parece que dice cosas muy interesantes, es un hombre inteligente, creo que tiene mucha cultura y todo lo demás, pero hay ciertos puntos que hay que señalar porque uno tiene que ser objetivo tanto con sus colegas como con los que no lo son, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues mira, este punto lo dejamos para más tarde para ver si podemos fijar una entrevista para el futuro. Sería estupendo. Magnífico. Permíteme que te presente, César. César Landete Hurtado es psicólogo, graduado en psicología por la Universidad Central de Venezuela y posgraduado en psicología clínica por la Universidad del Sur de California en Estados Unidos. Es psicoterapeuta en consulta privada, presencial y online, con residencia en Madrid. Actualmente se especializa en psicoterapia dirigida a inmigrantes, terapia de pareja y adolescentes. También es autor de varios libros, además del que acabamos de citar ahora, Aprendiendo de los Psicópatas. Y César, tienes aquí un libro que me ha gustado mucho el título, que es Menos felicidad, más satisfacción. Sí, de entre... Ese es un libro autopublicado, ese lo autopublicé también en esa época, creo que 2016, por ahí, y lo puse en Amazon sin mayores aspiraciones, ni mucho menos, sino simplemente dejarlo ahí. Porque hay libros que a las editoriales les interesan, otros libros que no, porque ellos quieren vender libros y yo simplemente quiero publicar mis ideas. Entonces lo publiqué en Amazon y lo dejé allí y ahí está todavía sin mucho ruido. Pero me parece importante porque la aspiración a la felicidad me parece un mito o me parece una fantasía y creo que uno debe andar sobre la realidad y en la realidad lo que hay son satisfacciones. Y en la medida en que uno se baja el listón y en lugar de esperar la gran felicidad, buscar la satisfacción cotidiana, pues vive más tranquilo. Ah, es muy interesante eso que has dicho porque es algo que yo opino también, salvando las distancias técnicas que podamos tener. Yo como pensador independiente, digamos, no puedo hablar como psicólogo o conocedor de la mente a un nivel clínico, pero es una cosa que mucha gente que escuche esta entrevista que me conozca, pues se reirá un poquito porque es una cosa que yo digo, ¿no? La palabra felicidad me rechina un poco siempre, entonces por eso me gustó mucho el título. César, ¿nos podrías hablar un poquito de cómo fue tu entrada en la psicología, que te llevó a estudiar psicología, si fue algo más o menos casual o fue una aspiración que tú tuviste? ¿Y cómo es que acabaste en Estados Unidos? No, realmente la afición a la psicología siempre fue algo que me interesó desde pequeño. Desde niño me veía los test de las revistas y me gustaba hacerlo con mis amigos y me gustaba como jugar a, no sé si tú lo has hecho alguna vez, pero yo de niño me gustaba jugar a leer el pensamiento o a decir, por ejemplo, aquella persona ahora va a hacer esto. Y andaba, por ejemplo, en un autobús y decía, ese señor ahora se va a tocar la nariz. Y jugaba a eso, me entretenía jugando a eso, ¿no? Y realmente cuando yo terminé mi bachillerato, la carrera de elección fue arquitectura. Y yo empecé a estudiar arquitectura y mientras estudiaba arquitectura me daba cuenta que cada vez me desilusionaba más de la carrera, sentía que no era mi verdadera vocación. Y en la Universidad Central de Venezuela la Facultad de Arquitectura queda muy cerca de la Facultad de Humanidades donde está Psicología. Y en una oportunidad dije, yo creo que a mí lo que me interesa es la Psicología. Voy a hacer una prueba y voy a entrar en un salón de clases y a ver cómo me siento. Cuando entré al salón de clases de Psicología, que uno podía entrar como oyente, me sentí ahí y dije, esta es mi casa, yo siento que aquí estoy a gusto. Y después fui a la Facultad de Arquitectura y dije, no, es que no, hay una discrepancia tremenda. Voy a dejar la arquitectura y me voy a meter en Psicología. Y tuve el rechazo del 90% de las personas que me rodeaban porque decían que era una carrera baladí, una carrera que no tenía ningún interés, que no servía para nada y que además me iba a morir de hambre. Y afortunadamente no ha ocurrido nada de eso y me ha gustado mucho mi carrera y la he disfrutado muchísimo toda mi vida. Muy interesante. ¿Y a qué achacas tú ahora, años después, tantos años después, la falta de conexión con el aula de arquitectura? ¿A la materia, a los profesores, al ambiente con los estudiantes? ¿Qué es lo que al final no conectabas? Bueno, en parte es una carrera muy elitesca. No sé si en todas partes del mundo, pero en Venezuela es una carrera elitesca. Y entonces las personas tienen una actitud un poco conectada con la de los profesores en términos de arrogancia y de un poco de banalidad. Y por otra parte, es una exigencia muy grande desde el punto de vista económico. Y durante los primeros semestres uno tiene una gran distancia de lo que es ser un arquitecto, de lo que realmente está estudiando. Y me parecía muy despersonalizado el trabajo. En cambio, psicología era más cerca de los seres humanos. Había como una... En la Escuela de Psicología de la Universidad Central se respiraba como un aire familiar. Como que la gente se entendía de unos a otros. Como que había cordialidad, como que había alegría. Había un poco más de humanidad. Y dije, oye, esto es lo que me gusta a mí. A mí me gusta la humanidad, me gusta la gente, me gusta el contacto con las personas de tú a tú. ¿Sabes? En unas distancias así. Y eso me convenció. Yo tenía 18 años para la época y dije, bueno, esto definitivamente coincide con mi estado natural de sentimentalismo, de sensibilidad, que es lo que tiene mucho también uno en la adolescencia, ¿no? Sí. Entonces dije, bueno, voy a desviarme hacia acá, aun cuando tenía el rechazo de todo el mundo, porque a todo el mundo le parecía glamorosa la arquitectura y muy bajo nivel la psicología. Y dije, yo voy a demostrar que se puede ser un buen psicólogo, se puede trabajar bien dentro de la psicología y no morirse de hambre. Bueno, muchas cosas has contado ya. Vamos a ver, te quería hacer dos preguntas sobre esto. La primera, cuando tú dijiste esto, voy a demostrar que se puede vivir de la psicología. Ahora, visto en retrospectiva, tú consideras, aunque te ha salido bien efectivamente, ¿no? Pero, ¿tú consideras que fue más una apuesta que una certeza que tú tenías en ese momento? O sea, tú, una apuesta, te podía haber salido mal igualmente. Podía haber salido mal. Y además era un desafío, porque una de las cosas que a mí, al principio me molestó mucho que tuviera rechazo de todos mis amigos, familiares, y todo el mundo me criticó. Al final no me gustó, al principio no me gustó, pero al final sí me gustó porque me sirvió de agente motivador. Cuando yo veía que había un examen muy difícil o tenía esos momentos en que uno no tiene ganas de estudiar, de hacer el vago por ahí, en esos momentos yo decía, no, porque entonces le voy a dar el gusto a la gente que piensa que yo me iba a ir mal en psicología. Entonces eso me daba una motivación extra para estudiar. Entonces dije, no, esta materia es muy difícil, pero yo la voy a sacar bien. Y bueno, de hecho me fue muy bien, me gradué con buenas calificaciones, precisamente por eso, porque tenía como gente motivadora interna, era un desafío, pero al mismo tiempo era como una canalización de un gran interés que tenía de fondo. En mi casa, por ejemplo, mi madre o mi padre me decían de pequeño que cómo hacía yo para saber qué pensaba una persona grande. Y yo decía, yo no sé cómo piensa una persona grande, pero yo creo, yo siento que es así. Y a veces la atinaba con la cosa, ¿no? Y decía, ¿yo debo tener alguna capacidad para hacer esto? Bueno, déjame meterme por ahí. Yo creía que servía para arquitectura porque era bueno dibujando y haciendo maquetas en mi casa, pero eso no es lo que es la arquitectura. La arquitectura realmente es una cosa mucho más, muy respetable por lo demás, pero no es lo que yo tenía de verdad como futuro. Entiendo. Y la otra pregunta es, ¿cómo de diferente es la Venezuela de hoy a la Venezuela de cuando tú tenías 18 años? Bueno, pero radicalmente diferente. Radicalmente diferente, te lo puedo decir así por sílaba. Radicalmente diferente. Porque en aquella época, a pesar de que había un movimiento político importante, sobre todo dentro de la Universidad Central, había una gran tendencia hacia la izquierda, había todo el enamoramiento con la Cuba de Fidel Castro y todas aquellas cosas. Y hubo un movimiento tan fuerte que llegó a cerrarse la Universidad Central de Venezuela. Pero a pesar de eso, el resto de la población estaba confiada en la democracia, estaba confiada en que se podía progresar, se podía vivir mejor. De hecho, el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que fue del 73 al 78, hizo unas grandes reformas, nacionalizó el petróleo, mejoró la economía. Había un ambiente de mucha riqueza y de mucho progreso, y se hacían inversiones en educación, se hacían inversiones en infraestructura, se hacían inversiones también en cuestiones deportivas, sociales, culturales. Y Venezuela empezó a ascender en un nivel no solamente económico, sino social en general. La gente empezó a salir más de la pobreza, a tener más ascenso, más instrucción. Y eso alcanzó unos niveles extraordinarios. Unos niveles, de verdad, que situaban a Venezuela en el primer lugar de los países latinoamericanos. Y esto lo digo sin ninguna vanidad, era así. Oficientemente. Posteriormente, yo después de graduado empecé a trabajar en el Hospital de Niños de Caracas, y el Hospital de Niños de Caracas era uno de los más importantes. Yo trabajando en el Hospital de Niños recibía personas que venían de Trinidad, de Chile, de Argentina, de cualquier otra parte, a verse en ese hospital que tenía lo más moderno. Bueno, lo que hay hoy en día es una cosa lamentable. Ruina desde el punto de vista económico, moral, social, personal. Es una cosa de verdad tristísima. Uno cuando mira hacia atrás dice, caramba, qué país quedó allí. Ya, tú lo has achacado a... O sea, la prosperidad de Venezuela la has achacado a la política y esta situación actual la achacas también a la política. Sí, desde luego. Porque Venezuela, el país es muy presidencialista. El venezolano no cree tanto en la democracia como en la figura de un líder, de un presidente. Porque nosotros tenemos una cultura un poco... Hay una mitología alrededor del Salvador, del Redentor, del hombre que lleva a las grandes masas hacia el futuro. Y eso fue lo que pasó con Carlos Andrés Pérez, pues en aquella época. Y después pasó con Chávez. Entonces la gente creyó que Chávez, en este liderazgo, iba a llegar las cosas muy lejos. Y se entregaron y dejaron que todo fuera así. Y yo digo, yo utilizo una palabra que es como una aplicación a Venezuela. Que digo que Venezuela se chavizó durante mucho tiempo. Y había que hacer un gran trabajo de deschavizarse. Porque este señor y su grupo hicieron un trabajo de tomar lo peor que existía en la sociedad para enaltecerlo. Y entonces tumbar los valores tradicionales y poner sobre esos valores tradicionales una cultura del robo, el despilfarro, el dejar hacer. Bueno, hay una cantidad de cosas muy locas que hicieron muchísimo daño a la población en general, al individuo como tal. De hecho, ayer comentaba yo con mi esposa aquella frase que usaba Chávez que decía Las cosas no son de quien las tiene, sino de quien las necesita. Es decir, no es que tú, si tú tienes allí ese micrófono, yo no necesito, voy y te lo cojo y eso tiene un valor para mí. Y entonces el gobierno me aplaude. Entonces se pierden los valores, se pierden las estructuras morales. Bueno, se pierde eso que se llama en psicología el super yo. El super yo pasa a ser externo y entonces yo trabajo con mi estructura más básica. Y hago lo que yo quiera y me robo y me divierto. Y hago cosas que son inesperadas o insólitas o atropelladoras y no pasa nada. Entonces, bueno, la situación actual es tremenda. En cambio, en aquella época no. En aquella época había una estructura social más o menos sólida, estable. Había instituciones que todavía tenían cierto respeto. Había una estructura familiar coherente. Había unos valores hacia los cuales uno apuntaba. Yo recuerdo graduarme, pensaba yo, bueno, me graduo, trabajo, me caso, tengo hijos, tengo familia, no sé qué. Y así, eso se acabó con la época de los años 2000. Y bueno, para reestructurar eso va a costar mucho tiempo. ¿Ves algún peligro de que eso pueda ocurrir en España? Sí, con sus matices. Yo creo que España tiene una cosa muy buena, que todavía hay una estructura familiar muy fuerte. Eso es algo que no se debe perder. La estructura familiar, donde están los abuelos, donde los tíos tienen alguna influencia, donde están los hermanos, los padres. Eso, en este momento, estamos cerca de la Semana Santa y estamos viendo que la gente va regresando al pueblo. Aquí hay una valoración tremenda con lo del pueblo y a mí me parece genial que la gente diga vuelvo a mi pueblo, a mis tradiciones, a mis costumbres, a mi gente, a mis abuelos, a lo que me gusta. Y eso es algo que yo creo que no se debería perder. Y creo que hay que fortalecerlo en la juventud. Hay un riesgo de que suceda porque hay una transformación de los valores también. Se está tratando de cambiar los símbolos, las estructuras, renegar del pasado, quemar todo lo que es el pasado o satanizarlo. Y hacer ver como que la España de hoy necesita una reestructuración total en términos de unos valores inespecíficos que están gobernados por otras personas o que los dictamina alguien. Ayer hice un short que se llama Ocupas legales en tu casa. Ahí vas a hacer algo al respecto. Es como que a uno le van a ocupar su casa y le van a decir cómo debes tú manejar a tus hijos, cómo debes hablar, cómo debes pensar. Eso es muy peligroso. Yo estoy haciendo una campaña tremenda contra eso porque ya lo viví. Ya yo lo viví en Venezuela durante... Yo viví el chavismo del año 99 que llegó Chávez hasta 2013 que me vine a vivir a España. Y fui objeto de persecución y sé lo que es eso. Y tuve amigos que fueron muy perseguidos porque simplemente por decir una palabra, por decir cosas que al gobierno no le gustaban o que no eran políticamente correctas y entonces el gobierno intervenía. Y eso me parece que es una pérdida de libertad. Es lo que tú debes conocer como la novela de Orwell del año 84. Sí, sí, sí. Es muy parecido a eso. Ya, ya, ya. Vale, pues César, aunque esto es algo espontáneo que acaba de surgir ahora, pues te lo agradecemos para... Bueno, para que además la gente que lo esté escuchando pueda reflexionar un poco sobre ello, ¿no? Y tiene conexión con el tema de los psicópatas porque es una manipulación psicopática. Sí, sí, sí. Vale, de eso vamos a hablar en unos minutos. Que si en el momento en el que hablaste de los líderes ya me di cuenta de la conexión, ¿no? Con el libro. Vale, entonces ahora vamos a hablar brevemente de tu paso por California. Si tienes alguna cosa que aportar sobre el cambio de escenario, ¿no? De Venezuela a Estados Unidos. ¿Notaste algo diferente en la cultura? ¿Algo que te llamase la atención? ¿Que te aportase algún valor diferente, nuevo? Bueno, yo pasé primero por Canadá. Tuve un año en Canadá y después dos años del posgrado en Estados Unidos. Pero no hubo un gran cambio porque Venezuela, como te decía antes, era un país muy... Venezuela está en el tope, en la parte alta de América del Sur. Sí. Y es un país petrolero. Entonces durante muchos años, a partir del descubrimiento del petróleo, en los años 2030, las compañías que manejaban el petróleo eran americanas. Entonces la cultura americana se instaló muchísimo en Venezuela. La cultura norteamericana... Nosotros sabíamos mucho más de Estados Unidos que de España, siendo España nuestra madre patria. Pero nosotros en Venezuela... Bueno, yo sabía más de España porque mi padre vivió aquí 15 años y nosotros vivíamos un ambiente español dentro de mi casa. Sí. Porque él tenía unos grandes amores con España y nosotros vivíamos metidos ahí. Pero la mayor parte de la población vivía mirando hacia el norte. Y Estados Unidos tenía mucha influencia en Venezuela. Nosotros veíamos puras películas norteamericanas, veíamos series norteamericanas, practicábamos béisbol, que es un deporte norteamericano. Las grandes compañías tenían influencia en los medios de comunicación. Y entonces la cultura americana era muy familiar para nosotros. Cuando yo fui a vivir en Canadá me encontré que, bueno, sí, era un país un poco a la inglesada, ¿no? Sí. Pero cuando fui a California me encontré que era exactamente como vivir en un país latinoamericano. Además hay muchos latinoamericanos viviendo ahí en Los Ángeles. Y no me chocó particularmente, pero sí entendí muchas nuevas cosas que había que aprender sobre la cultura americana, que tiene un núcleo también muy interesante, que tiene también unos valores arraigados en su patriotismo y en su nacionalismo, pero tiene además una cultura de la libertad. Y la cultura de la libertad en California en aquella época, ahorita creo que estaba peor la cosa porque ha llegado al libertinaje, ¿no? Pero en aquella época el clima de la libertad se sentía en la gente. Venía, eran los años 80 y había como esa transición entre lo que eran los hippies a los yuppies. Ya. Esa transición era vamos a dejar de ser vagos y vamos a trabajar para hacer dinero. Entonces había una libertad de elección sobre carrera, sobre formas de ser, sobre formas de actuar. Y a mí me gustó mucho ese ámbito de la libertad y aprendí en términos de psicología cosas que también me daban una cierta libertad porque yo fui formado en el psicoanálisis. Y el psicoanálisis es una teoría, un nivel teórico muy estricto, es casi una religión. Sí. Y cuando yo estuve estudiando en la Universidad del Sur de California me enteré que había otras vertientes como la teoría de la comunicación, había la teoría sistémica, había cantidad de cosas derivadas del modelo hipnótico de Milton Erikson. Y dije, oye, pero esto abre nuevas perspectivas y si uno une las cosas con la otra puede lograr mucho. También fue una liberación para mí para salir un poco del psicoanálisis y volverme un poco más ecléctico que me dio mucha flexibilidad. Sí. Ahora que dices esto de las nuevas escuelas que conociste allí, tú, César, como psicólogo vas asistiendo a congresos, este tipo de cosas, leyendo libros, algún tipo de curso, algo así, para a lo largo de las décadas, digamos, ponerte al día de las nuevas teorías. Sí, sí. Voy actualizándome cada vez que puedo, cada vez que encuentro, yo estoy suscrito a ciertos newsletters que hay por ahí para irme informando. Hay cosas que se están apartando de la psicología real, porque hubo ese movimiento de la nueva era que ha contaminado también mucho los conceptos de las cosas, y hay ahora una cuestión que se llama psicología positiva, que yo no sé qué es eso, porque si hay psicología positiva debe haber psicología negativa, ¿no? Porque no hay una cosa positiva sin una negativa. Ya. ¿Y cuál es la psicología negativa? Psicología positiva es decir todo lo bueno que tú eres y pensar que somos hijos de Dios y somos predilectos y no sé qué. Eso suena a new age. Ya. Entonces, cuando veo eso, digo, bueno, esto realmente yo no sé si es muy aplicable. Y hay otra tendencia ahora que se llama mindfulness, que es simplemente también parte del modelo hipnótico y parte de la meditación es oriental y qué sé yo. Y entonces va mezclando eso. Bueno, puede servir para manejar el estrés, pero hay niveles internos profundos de conflicto que yo creo que no se pueden manejar a la ligera. Ya. Entonces trato de actualizarme siempre, estar pendiente, pero sin salirme del carril central. Que es que el ser humano es complejo, que es difícil y que cada ser humano es un individuo y uno no puede generalizar todos los conceptos a todos los seres humanos. Claro. Vale, muy bien. Pues entonces vamos a empezar ya con el tema de los famosos psicópatas, César. Vale. Vamos a ver, en principio, el término psicópata, pues a nosotros, a mí como persona que no tiene estudios de psicología, nos suena un poco peligroso, ¿no? Nos suena un poco violento a nivel sangre, a nivel cárcel. Entonces, vamos a ver, ¿cómo es posible que podamos aprender algo de ellos? A ver, vamos a ver cómo aclaras esto. Bueno, el término psicópata tiene un problema de que pareciera que las raíces latinas, psico y patos, es enfermo de la mente, ¿no? Sí. O sea, la gente piensa que un psicópata es enfermo de la mente y que un psicópata es asimilable a un psicótico. Cosa que el cine, sobre todo el cine americano, ha hecho mucho mal en eso, porque, por ejemplo, ellos usan psycho para decir un psicópata y un psicótico. Entonces, por ejemplo, nos presentan a The Joker. Tú ves Joker, Joker no es un psicópata. Joker es un psicótico. Joker debe tener un problema neurológico por aquella risa tan rara que tiene que parece un Tourette, pero que evidentemente tiene un elemento psicótico. Entonces, él no es un psicópata. Entonces, la confusión inicial viene dada por esa palabra psicópata que suena a enfermo mental. Y ahí hay una cosa que habría que revisar, pero yo creo que hasta el momento hay que seguir usando esa palabra porque no queda otra. Pero psicópata no es necesariamente un asesino ni un criminal. Hay psicópatas perfectamente adaptados a la sociedad. Y por eso fue que yo cuando estaba haciendo ese libro dije, el 1% de la población es psicópata. ¿Cómo sacaron ese cómputo? ¿Dónde está esa estadística? En primer lugar, porque no hay forma de medir un psicópata. Un psicópata tú no lo puedes evaluar por los métodos psicológicos normales porque como ellos tienen una gran capacidad de mimetizarse, tienen una gran capacidad de entender que es lo que tú estás esperando de ellos y de comportarse como tú esperas, tú le haces una prueba psicológica o una entrevista a un psicópata y tú puedes quedar convencido de que es un ángel de Dios. Y resulta que puedes ser un delincuente. Entonces, ¿cómo se sacan esas estadísticas? Yo no sé. No sé exactamente de dónde salen las estadísticas del 1%. Yo creo que es muchísimo más. Yo creo que psicópatas hay, pero por todas partes. Ahora, que no haya que prevenirse de ellos, que no haya que tener miedo de que un psicópata al lado me va a asesinar, me va a estafar. No. A veces los psicópatas son personas muy débiles que hacen una estructura psicopática para defender su mundo interno que es muy frágil. Entonces, hacen manipulaciones, se distancian, hacen una disociación de las emociones, sienten pocas cosas y utilizan una conducta psicopática como estructura defensiva. Entonces, uno no tiene por qué tenerle tanto miedo al psicópata. Vale, César. Pero entonces, digamos, ¿cuáles son los rasgos distintivos o más característicos de un psicópata respecto a una persona normal, media, estándar, si es que eso existe? Ok. El psicópata, digamos clásico, el típico, es una persona muy inteligente, generalmente tiende a ser muy inteligente, que ha logrado mediante una disociación de su emocionalidad con la inteligencia, manejarse intelectualmente en un plano que puede manejarse socialmente bien, que puede ser hasta muy elegante. Bueno, James Bond es un psicópata. James Bond es un psicópata. Perdona, perdona, que te tengo que interrumpir como admirador de James Bond y las películas de Daniel Craig. James Bond es un psicópata. Vamos a profundizar. Pero desde luego, pero de librito. Un psicópata de aquí a Pekín. Porque el señor es frío. Bueno, vamos a quedarnos con el clásico, con Sean Connery, ¿no? Ok, Sean Connery, muy bien. Nos vamos a ir por todos los sucedáneos que vinieron después. Vale. Pero Sean Connery, en ese papel, era frío. Tú le ves la expresión del rostro, no es una expresión que te dé calidez, que te dé alegría, que te dé confianza. Es un tipo frío, la mirada es gélida. Porque además él fue un gran actor y entonces ese papel lo hizo extraordinariamente. Promiscuo, seductor promiscuo y además seductor psicópata. Puede matar a quien sea sin que se le tiembla el pulso, sin pestañear. Sí. Y no se queda con ningún... Bueno, Clint Eastwood en el papel de Harry el Sucio, un psicópata. Bueno, esos son personajes que tienen, primero, una intelectualidad importante. Segundo, un buen manejo de las relaciones sociales. Son tipos que se anticipan al juego de la interacción, saben exactamente por dónde vienes tú y por dónde pueden jugar ellos. Buscan su propio beneficio, que no tienen ninguna capacidad empática. No pueden ponerse en el lugar de los demás, no pueden compadecerse de nadie. Se deshumanizan realmente. Estamos hablando del psicópata clásico, de James Bond. Sí. O de Harry el Sucio. Tienen una forma de ver el mundo como muy narcisista. Soy yo primero y lo que me interesa a mí y tú eres siempre un artefacto. O sea, tú no eres importante sino en la medida que me sirvas a mí. Y si no me sirves, pues yo no tengo nada que ver contigo, te puedo tratar como un objeto cualquiera. Y pueden además mimetizarse, como te dije antes, y convertirse en personas muy, muy sentimentales. Pueden llorar, pueden fingir una emoción de una manera teatral que, bueno, muy pocos actores llegarían a ese nivel. Te pueden convencer de casi cualquier cosa. Te estafan de una manera que tú además eres estafado y les agradece. Entiendo. Y son personas de verdad muy hábiles, muy, muy, yo diría que muy admirables en cierto sentido porque conocen las reglas de la comunicación, conocen las reglas de la interacción social y personal, conocen las emociones. Lo que pasa es que no son protagonistas de eso. No se puede creer en un psicópata que esté fingiendo una emoción, pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo distinguir cuando un psicópata te está mintiendo y cuando no? Porque además son expertísimos en el acte de transformar la realidad. No sé si te acuerdas en el libro que puse uno que se llama Píntame un pato. Sí, sí. O sea, te cambian la realidad de tal manera que tú crees que esa es la realidad y tú la sigues y tú te adaptas a esa realidad. Porque la mayoría de la gente no está pendiente de eso. Ya. Ya. César, una pregunta sobre esto porque es muy importante. O sea, estamos hablando de una persona que es muy hábil socialmente, pero no tiene que implicar necesariamente nada delictivo o algo violento. No tiene por qué ser ese extremo que es el que nos llega por las películas, no de alguien violento. Bueno, por algunas películas, no por todas. Luego hablaremos de películas también. No necesariamente. O sea, el psicópata no tiene por qué recurrir a la violencia. De hecho, hay una frase que creo que la pongo en ese libro también de Robert De Niro, haciendo de Al Capone, que dice, mi padre me enseñó que con una sonrisa se podía llegar muy lejos, pero luego aprendí que con una sonrisa y una pistola se llegaba más lejos. Sí, sí, sí. Bueno, tú ves, por ejemplo, que el típico, el típico gángster, el típico psicópata de las películas, no es violento en el sentido de mostrar agresividad y es más bien frío. Te dice, por ejemplo, voy a venir a por ti y tú no te lo vas a esperar, no vas a ver dónde salgo yo. Bueno, eso es una forma psicopática de manejo. Pero también, como tú dijiste antes, no tiene uno que hacer una equivalencia entre un psicópata y un delincuente o un criminal. Una persona, por ejemplo, en tu oficina, en tu lugar de trabajo cualquiera o en tu escuela, donde sea, puede ser un psicópata que simplemente esté utilizando sus herramientas para, no sé, saltarse un examen, aprobar una materia, ganarse un bono en el trabajo, saltarse los horarios. Son cosas menores que, bueno, le dan beneficio, pero que no perjudican directamente a nadie. Es más, les resulta hasta divertido, ¿no? En la adolescencia hay comportamiento psicopático. Lo que pasa es que uno no puede decir que un adolescente es un psicópata porque la personalidad no se ha estructurado. Uno no puede decir en absoluto, en un adolescente, cómo es. Entonces, un adolescente, yo lo comparo con aquello, ¿te acuerdas cuando antes había las cámaras fotográficas con un rollo de que se daba vuelta así como de película, ¿no? Sí, sí. Y cuando se quedaba parado aquí, el rollo de película, y tú tomas varias fotos ahí a ver la sobreexposición, ¿no? Entonces, tú ves varias imágenes. Yo digo que un adolescente es una figura con una sobreexposición, así que tenía demasiada gente puesta ahí. Entonces, tú ves, por ejemplo, un adolescente puede ser hoy un psicópata, pero mañana puede ser un melancólico, pero mañana puede ser un neurótico. O sea, porque ellos no han estructurado la personalidad. Y en muchas oportunidades recurren a mecanismos psicopáticos como una forma de defensa. Ya. Porque esa es otra cosa que hay que dejar clara. En la psicología nosotros hablamos de estructura de la personalidad y de defensa de la personalidad. La estructura defensiva es superficial. La estructura central es la personalidad como tal. Uno tiene el yo y sus mecanismos de defensa. Entonces, muchas veces los adolescentes hacen mecanismos psicopáticos para defender una estructura vulnerable, que es la que sienten internamente. Y muchos adultos lo hacen también cuando se sienten amenazados, cuando sienten que tienen un ataque contra su integridad, o contra su autoestima, o contra sus sentimientos. Hacen también mecanismos de defensa como una forma protectora. César, entonces, por ejemplo, yo que soy profesor y tengo alumnos bastante pequeños, o sea, desde los… hasta desde los cinco años he tenido, pero bueno. Entonces, ¿me estás diciendo que es imposible predecir en un alumno de diez años si va a tener este tipo de personalidad psicopática, aunque apunte maneras? Aunque estadísticamente veas… Sí. No es imposible, pero hay que ver la probabilidad. Como te dije al principio, hay que ver a cada individuo individualmente. Sí. Hay niños que pareciera que son malignos, que son dañinos. Hay niños, por ejemplo, que pueden hacer daño a animales, o hacerle daño a otros niños, qué sé yo. En esos niños, en primer lugar, hay que revisar su sistema neurológico, porque hay problemas neurológicos que se manifiestan como daño a los animales, o daño a otras personas, o incapacidad empática. Los niños no tienen empatía. Una cosa que uno no puede esperar de los niños es empatía, porque los niños tienen que aprender la empatía. Y tú, para aprender a ser empático, que por definición es ponerme yo en tu lugar, yo no puedo ponerme en tu lugar si no sé cuál es el mío. Claro. O sea, si yo tengo cinco años, yo no sé cuál es mi lugar. Entonces, lo que puede esperar es un nivel de amistad o de compartir juegos y qué sé yo, pero no se puede esperar empatía. Y entonces, la falta de empatía es un rasgo psicopático. Entonces, ¿uno va a decir que un niño de cinco años es un psicópata? No. No, claro. No hay ninguna... O sea, hay un riesgo altísimo de equivocarse cuando uno hace un diagnóstico en niños y adolescentes. Uno tiene que ver el individuo y su entorno, cómo es su familia, cómo se maneja en su núcleo de amigos, en su colegio, y hacer toda una evaluación de todo eso hasta antes de llegar a un diagnóstico. Pero hay gente que se va de las primeras y dice, ah, ese es un psicópata, ese niño funciona... Ya de pequeño se le ve que es un psicópata. No, eso no es cierto. Vale, vale. Eso no es cierto para nada. O sea, por ejemplo, tú, el típico estudiante así rebelde que de vez en cuando le gusta o tiene la necesidad, no sé muy bien cómo decirlo, de agredir a compañeros o que tiene un comportamiento menos sujeto a las reglas que el resto, ¿tú consideras que un adolescente así, cuando tenga 25 años, puede ser una persona diferente? No necesariamente. En mi experiencia, trabajo con adolescentes que tienen ese tipo de comportamientos que la mayoría, la mayoría en el fondo, están tristes. La mayoría en el fondo son personas que se sienten carentes de algo, que le falta afecto, que tienen una autocrítica muy severa, que tienen una insatisfacción fuerte. Muchas veces son personas tristes. Y lo que sucede es que en la personalidad humana, las emociones tienden a solaparse y a desplazarse una sobre otra. Y la tristeza a veces encuentra que la rabia es más eficiente para manejarse. Sí. Porque la sociedad prefiere a los agresivos que a los llorones. Claro, claro. Entonces, cuando se dan cuenta de que llorar no les sirve de nada y que la agresividad sí les da un beneficio, entonces se vuelve más agresivo. Y a veces también se ataca, en lo que se llama el psicoanálisis, el objeto perseguidor. Cuando sienten que algo no lo pueden alcanzar, cuando sienten que algo es muy difícil y el grupo social o la familia lo valora como importante, ellos se pueden caer en una actuación delictiva o en una actuación violenta o agresiva, una para obtener ese beneficio y otra para descargar su rabia que tienen por la incapacidad para alcanzar las cosas. Entonces uno tiene, como te digo, que individualizar cada caso. No se puede generalizar y decir, todo el que se comporte así va a ser así. Eso no es cierto. En psicología no hay una causa y un efecto. Hay una cosa que se llama sobrecondicionamiento, que es una cantidad de elementos que condicionan un resultado. Vale, entiendo, entiendo. César, una cosa que me está llamando la atención es que de alguna manera los rasgos que estás describiendo de la personalidad psicopática se parecen bastante, o eso me da la impresión a mí, a lo que ahora está tan de moda que es el narcisismo, que lo has nombrado un poco como un rasgo psicopático también. ¿Esto es lo mismo o no tiene nada que ver o simplemente que se mezcla un poquito? Hay un elemento muy narcisista en la psicopatía, pero no todos los narcisistas son psicópatas. O sea, el psicópata tiene un elemento narcisista, pero el narcisista no necesariamente tiene un elemento psicopático. No necesariamente, puede tenerlo, pero puede no tenerlo. Un narcisista es una persona que está muy centrada en sí misma, que tiene una hipervaloración de sí mismo, que tiene lo que yo llamo el ego inflado. Un ego inflado que yo lo comparo con una especie de figura con obesidad morbosa, obesidad mórbida, que no tiene mucha musculatura, sino que lo que tiene es volumen. Entonces tiene un gran volumen, pero no tiene mucha musculatura. No es mucho lo que tiene que ofrecer. No va a ganar unos 100 metros planos ni nada por el estilo. El narcisista es una persona pesada en su yo, porque lo tiene inflado. Entonces lo que hace con su narcisismo es crear unas situaciones de desapego. Tiende también a volverse menos empático, cosa que rosa con la psicopatía. Pero a veces el narcisista no manipula. A veces el narcisismo simplemente se sienta allí y dice, aquí estoy yo. Pero no hace nada para lograr cosas. Simplemente se impone a través de su presencia. En cambio, el psicópata con elementos narcisistas también, sí va a manipular, porque además le divierte. Porque además otra cosa que pasa con el psicópata es que se divierte con la manipulación. El psicópata es como un niño que juega. Juega, tiene elementos ahí de juego, tiene objetos a su alrededor que los puede intercambiar, los puede poner aquí. Por ejemplo, el psicópata es muy bueno difundiendo rumores, o creando conceptos, o ideologías, o manipulando tus sentimientos hacia que tú vayas contra otro. Por ejemplo, yo te digo a ti que tú eres, por ejemplo, ¿de qué parte eres tú de España? De Oviedo, del norte. De Oviedo, de Asturias. Lamento lo de los incendios en Asturias, que está muy complicado eso allá. Sí, 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 desgraciadamente, sí. Yo estuve en Oviedo y me gustó mucho. Ajá, entonces yo empiezo como, yo soy un líder, vamos a suponer, yo soy un líder asturiano, y a mí se me ocurre, como yo particularmente, no tiene nada que ver con que sea asturiano y mucho menos, pero a mí se me ocurre, por ejemplo, que los gallegos son enemigos míos, porque un gallego de pequeño a mí me golpeaba y me tenía, me hacía bullying. Sí. Y yo tengo un elemento psicopático y tengo una ascendencia sobre la población, porque yo llegué a ser diputado, que sea. Entonces yo digo, te digo a ti, por ejemplo, que tú, como asturiano, no deberías ni siquiera mirar a los gallegos, porque los gallegos se quieren coger el idioma, la lengua tuya y pervertirla. Sí. Y te empiezo a tocar elementos que son importantes para ti y te hago ver, porque además utilizan mucho la descalificación, que si tú te dejas hacer eso, tú eres un tonto. Ya. Que si tú te dejas hacer eso, eres poco patriota, eres poco asturiano. Entonces, ¿qué asturiano vas a hacer tú? No, tú eres un gallego infiltrado. Y te pongo ahí en esa posición y tú, en el fondo, aunque tengas dudas, aunque tengas un concepto muy importante de lo que es para ti los gallegos o los asturianos, mi capacidad de penetración en tu mundo interno te produce una cosa que se llama disonancia cognitiva. Y la disonancia cognitiva te hace pensar que tú estás en lo correcto y yo no. Pero como yo tengo una ascendencia importante dentro de la sociedad y la gente cree que yo soy interesantísimo y soy una persona importante, que tiene cierta relevancia, esos dos conceptos chocan. Entonces llega un momento que esa disonancia tú la resuelves bajando la ansiedad. Tú tratas de bajar la ansiedad y entonces dices, voy a ir, este fin de semana voy a ir a Galicia. Pero entonces resulta que te bajas de tu coche allí en la Coruña y te encuentras con que un señor es molesto contigo y te dice algo en gallego. Y yo sabía, tenía razón. Yo logré la manipulación simplemente metiéndome en tu mundo interno. Entonces tú vienes y me dices, pero es que tú me pusiste a pelear con los gallegos. Yo no, fuiste tú que peleaste. Y eso a mí me divierte y me la pasa bien y yo gozo con eso. Y si tengo algún beneficio haciendo que ustedes se peleen, yo disfruto y ustedes se matan. Muy bien. Entonces, la diferencia entre narcisista y psicópata es que el psicópata, digamos que es más proactivo, saca más provecho de las cosas, tiene un plan detrás. Exactamente. Me queda muy claro. Y es mucho más manipulador. Sí, aquí empieza, digamos, la parte en la que podemos hablar de qué es lo que podemos aprender de los psicópatas para nuestra vida práctica, ¿no? Porque hay algo que aprender porque ellos son muy activos. Entonces, ¿qué podemos...? Una cosa que me llama la atención en el libro es que tú distingues, César, entre personas que tienen como mucha culpa por hacer cualquier tipo de actividad o casi por pensar incluso, ¿no? Sienten que está mal casi todo lo que les pasa por la cabeza. Pero luego tenemos a los psicópatas que es todo lo contrario. No tienen culpa de nada y eso les permite... De nada. Entonces, ¿puedes desarrollar a partir de aquí un poco? Bueno, una de las cosas que yo cuento en el libro es cómo llegué yo a escribir esto. Sí. Perdón. Estoy saliendo de la gripe. Sí. Durante muchos años yo compartía con mis colegas la preocupación por ver que había personas sanas, buenas. Este tipo de personas también que se sienten culpables por todo. Son personas buenas en el fondo que quieren hacer el bien y también tienen una exagerada percepción de su acción en el mundo y creen que cualquier cosa que hagan va a perjudicar a alguien, ¿no? Y veía personas que esencialmente no eran malas personas pero venían golpeadas por el psicópata maltratadas, utilizadas. Y fíjate que estamos hablando del psicópata popular. No el asesino. No estamos hablando de Harry el Sucio ni nada. Un padre, un hermano, un jefe de oficina, un compañero, una buena amiga que los manipulaban, los maltrataban, les hacían dan. Y yo decía, pero esta gente ¿por qué no se defiende? ¿Por qué no trata de poner una estructura defensiva allí que los ayude a protegerse de esta manipulación o de este maltrato? Y en una oportunidad hablando con un profesor, un hombre que fue profesor mío en psicoanálisis pero después nos hicimos buenos amigos. Yo le digo, ¿tú no crees que nosotros deberíamos enseñarle a las personas las mismas estructuras defensivas que tienen los psicópatas o manipulativas para que tengan éxito en esa vida? No solamente para que se defiendan de los psicópatas sino para que tengan éxito. O sea, los psicópatas son muy buenos presentando su imagen. Son muy buenos en el discurso, son muy buenos hablando, conocen las leyes de la comunicación aunque no las hayan estudiado. Son buenos conociendo las emociones humanas. Son buenos poniéndole trampas a los demás, saliéndose de trampas. Utilizan muy bien todo lo que es la estructura social, emocional de las personas. ¿Por qué no le enseñamos a estas personas normales a utilizar estas herramientas? Entonces él me dijo sonriendo, me dijo, ¿tú vas a hacer un libro para ser psicópata? Le digo, no, porque tú sabes que los psicópatas no se hacen leyendo un libro. Así como la gente no se cura de una enfermedad cualquiera leyendo un libro de medicina. Lo que voy a enseñarles a estas personas es a utilizar las herramientas que yo conozco porque nosotros estudiamos teoría de la comunicación y sabemos cómo se maneja la comunicación en el psicópata. ¿Por qué no le enseñamos esto? Bueno, él me estuvo poniendo el freno ahí un tiempo hasta que finalmente aquí en España alguien de la editorial de DAF me dijo que sabía que yo estaba interesado en ese tema porque había publicado varias cosas en un blog que yo tenía en aquella época. Dice, ¿por qué no te haces el libro? Y yo dije, bueno, voy a hacerlo. Y ya me definí y listo, ya se quita el freno y dije, voy a escribirlo porque creo que es importante. Y lo escribí precisamente pensando en eso. No es ni defenderse de los psicópatas aunque sirve y tampoco es ser un psicópata. Es utilizar las herramientas que usan los psicópatas para tener éxito, para tener una vida mejor. Y yo creo que sí es importante aprender esas cosas. Sí, eso puede, a mucha gente le puede resultar absolutamente, no sé si utilizar la palabra contradictorio, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que una cosa también que me queda clara de tu libro, por ejemplo, en la parte que tú dedicas a la negociación es que los psicópatas y lo que tú intentas transmitir a tus lectores es que no se puede ir por la vida sin planificar las cosas. Que tienes que hacer un estudio realmente de dónde te encuentras, de la gente con la que vas a tratar y luego aplicar esa información, ¿no? Pero no dejarse llevar, digamos, por la corriente como si uno fuera una hoja en un río. Exactamente. No sé si conoces una canción, bueno, yo soy mucho más viejo que tú y la recuerdo. Una canción de Cat Stevens que se llamaba Wild World, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Oh, baby, baby, the wild world. Es una canción de los 70. Sí. Él decía ahí que él le daba como mucho temor que esa persona, no sé si un hijo o una hija, a quien le estaba diciendo que el mundo era un mundo salvaje, le decía que era muy difícil andar por ahí solamente con una sonrisa. O sea, no se puede andar por la vida desprevenido. Yo no digo que uno deba ser una persona muy amurallada, muy defendida, muy paranoica. No. Hay gente muy buena en el mundo, hay personas que quieren estar contigo bien, que te quieren, que te pueden apreciar, que pueden tener mucho gusto en tu compañía, pero hay gente mala. Sí, hay gente que quiere hacerte daño y hay gente que quiere ponerte palos en las ruedas y quiere sabotearte y hay de todo. Hay de todo en la viña del Señor. Entonces, uno tiene que estar alerta. Uno no puede andar por la vida puramente emocionalmente hablando. Ah, yo vivo con las emociones, yo hago todo lo que se me ocurra por las emociones. Entonces, cualquiera que me manipule las emociones, aún cuando no soy un delincuente, sino una persona que tiene una estructura psicopática que utiliza para manejar las emociones de los demás, me moviliza emocionalmente y yo obedezco. Yo hago lo que sea. Apenas alguien me toque las emociones, yo reacciono. Eso no está bien porque eso te puede hacer muchísimo daño y tú puedes terminar siendo un infeliz por esa vía. Entonces, si tú pones la cabeza sobre las emociones, porque yo digo en el libro también que la naturaleza o Dios o la creación o quien sea, hizo una cosa muy sabia que me pone el cerebro y el corazón o el estómago que es donde están las emociones realmente, más abajo. Entonces, la cabeza tiene que controlar las emociones. Yo puedo sentir una emoción pero yo voy a un momento. ¿Para dónde va esta emoción? Por ejemplo, la gente que te hace reír. La gente que te hace reír logra un efecto muy placentero en la personalidad y tú tiendes a creer que esa persona que te hace reír ya por efecto halo es buena. Tú piensas que como te hace reír está de tu lado. Te hace cosquilla. Sí, César. Pero una persona que te hace reír te va a hacer mucho daño también. Sí, eso es una cosa muy importante que sí que dices en el libro porque para la mayoría de la gente esta primera impresión, cuando conocen a una persona y dicen qué agradable es. Es que yo esto lo vivo casi a diario. Qué agradable es esta persona. Es como que lo valoran muchísimo como si fuera un valor absoluto, como si no hubiera ninguna otra posibilidad. Que esa primera impresión no tuviera nada que ver realmente luego con el trato posterior. Entonces, tú esto en el libro dices que hay que tener mucho cuidado con precisamente la gente que te hace reír. Claro, porque está escrito que la risa rompe la barrera de la represión. ¿Por qué la mayoría de los chistes graciosos tienen que ver con la sexualidad y con cosas escatológicas? Porque son temas que están generalmente reprimidos socialmente. Entonces, cuando tú tienes una estructura represiva y yo logro romperla con lo que se llama el punchline, que es la parte final del chiste, eso produce un alivio de la atención. Porque el buen chiste tiene la característica de que empieza a aumentar la atención dentro del espectador en temas que tienen que ver consigo mismo y tienen una especie de anticipación de lo que viene. Cuando se produce la frase final o el resultado final, rompes esa tensión y eso te produce placer y el placer se muestra en la risa. Entonces, tú pasas a creer de inmediato que esta persona que te hace reír tiene una cierta una cierta aura de grandeza o de cosas mejores que tú porque te hace te produce placer. Sí. Entonces, uno tiene que tener cuidado y analizar bien qué lo hace reír porque a veces hay personas psicopáticas que están utilizando la risa o el humor para descalificar o desvalorizar cosas que sí serían importantes y que no valía la pena reírse de ellas. Sí, sí, sí. Vale. O sea, que tú de alguna manera estás dividiendo a la gente por lo que yo veo como en dos grupos el grupo de la gente culpable y la gente o sea culpable quiero decir que se siente culpable e ingenua simultáneamente que es la gente de la que los psicópatas sacan provecho entonces es como ellos van ascendiendo consiguiendo cualquier tipo de ventaja y tú lo que quieres es darle la vuelta a esta situación para que la gente no psicópata aprenda por un lado a defenderse y por otro lado a utilizar las mismas técnicas. Claro. Yo no sé si ese refrán se usa aquí pero en Venezuela había una frase que decía tú eres de los que creen que la luna es pan de horno ya pan de horno es un dulce que se usaba en Venezuela que era un dulce que se horneaba y como era redondito así tenía un color parecido al de la luna tú crees que la luna es pan de horno hay personas que andan por la vida creyendo que la gente es buena y está bien que uno crea que la gente es buena esencialmente porque yo sí creo que hay una gran cantidad de gente buena y estas personas creen que porque ellos son buenos el resto de la gente es buena sí pero otro refrán que yo aprendí también en mi crecimiento decía bueno es Dios y mata gente y es verdad uno puede ser bueno pero ser bueno no es ser tonto claro yo puedo hacerte el bien puedo ser cordial amable con la gente puedo ser generoso puedo ser delicado puedo ser empático pero no puedo confiarme en que eso va a ser así con todo el mundo y yo tengo que evaluar previamente con quién voy a ser así tengo que evaluar eso yo tengo que estar de entrada protegido yo voy a ser amable en la medida en que el otro vaya siendo amable yo vaya midiendo mis emociones vaya viendo por cuál es el interés analizo su comunicación y cuando yo esté seguro de que esa persona es bastante como yo pues yo abro mis puertas y se vuelve un amigo pero yo no puedo andar por la vida creyendo que todo el mundo es así no, hay personas que se valen de eso se disfrazan de personas amables se disfrazan de entes superiores o de gente muy necesaria para uno y uno termina entregándoles su vida uno les entrega el control de la vida y cuando viene a ver se encuentra desposeído se encuentra en un desfalco y por qué uno se va a arriesgar a eso caso uno no vive dentro de su mundo porque el narcisismo es algo también que se ha especulado mucho y se ha puesto casi en el nivel de la delincuencia un narcisista hay que medirlo por niveles todos los seres humanos fíjate esto que le voy a decir a tu audiencia todos los seres humanos somos narcisistas toditos porque si no tuviéramos narcisismo no tendríamos políticas de sobrevivencia si un niño no tiene un elemento narcisista que lo tiene porque se llama narcisismo primario cómo se alimenta cómo vive cómo aprende cómo hace las cosas si tú no tuvieras un narcisismo y te da una enfermedad tú no irías al médico te dejarías morir el problema es cuando se petrofia el narcisismo cuando se llegan a los grandes volúmenes de ego ese sí es el problema entonces como uno se quiere en alguna medida uno tiene que protegerse o tú no cuidas tu casa tú no cierras tu puerta tú no tienes una alarma en tu coche tú no tienes una protección en la calle tú te metes al metro así como que no pasa nada o estás así pendiente de quién se te acerca es lógico es lógico un mecanismo de autoprotección y si tú no tienes autoprotección pues mira yo no sé cómo vas a sobrevivir en el mundo entonces si eso si eso es importante para ti tú tienes que tener un sistema de alerta tú tienes que tener claro quién es tu amigo y quién no con quién te puedes abrir y con quién no y los psicópatas son expertísimos en hacerte creer que son tu mejor amigo sí sí muchas cosas aquí para comentar porque esto me está recordando a los comentarios que hiciste sobre Jordan Peterson porque tú una cosa que decías que no estabas de acuerdo con su libro era que él ve la vida como un valle de lágrimas prácticamente como algo muy duro y esto me recuerda mucho a lo de a la gente que considera que todo el mundo es buena persona no es ni lo uno ni lo otro es decir la vida no es un valle de lágrimas pero es muy dura y la gente no toda es buena persona te puedes encontrar a la gente muy mala es un poco buscar un poco más que el término medio buscar realmente lo que hay ¿no? claro tienes toda la razón no es un valle de lágrimas pero tampoco es el paraíso terrenal o sea tenemos mira yo creo que el ser humano tiene una tragedia en su vida yo digo Dios mío ¿por qué el ser humano que tiene un cerebro privilegiado que tiene una capacidad de análisis de observación de creación de manejo representacional simbólico que tiene un poder extraordinario no lo usa no lo usa la gente no piensa no analiza no estudia las cosas pareciera que hay una pereza tremenda en usar 10 neuronas tú no necesitas usar todo el cerebro para analizar tantas cosas 10 neuronas que tú uses para decir ¿qué voy a hacer hoy? ¿cómo es mi ambiente de trabajo? ¿cómo es mi calle? ¿dónde voy? ¿cómo me siento? ¿qué importa? es un ejercicio de aumento de la conciencia y tú vas por la calle y vas a ciertos sitios y vas a ir al estanco a comprar tabaco a una revista o vas al autobús o vas por la calle mirando alrededor y tú dices estoy experimentando mi vida cuando tú tomas conciencia de ti mismo cuando tú dices yo estoy experimentando mi vida no es que voy por ahí como en un río como tú dijiste una hoja en el río no yo voy viviendo mi vida eso te genera una autopercepción de ti mismo y sabes quién va contigo y quién no y entonces tienes como un sensor tú sabes quién te está vendiendo un coche usado y quién no tú sabes quién está manejando la cosa de tal manera de obtener su beneficio o de ayudarte a ti eso cuesta mucho trabajo no yo no creo en que el mundo sea un sitio hostil una jungla donde uno tenga que enseñar a los hijos a sufrir porque es una de las cosas que dice Jordan Pite se le escucha a otras personas yo no voy a enseñar a mis hijos a sufrir yo los voy a enseñar a evitar el sufrimiento es como aquello que llaman el peor escenario prepárate para el peor escenario no yo me voy a preparar para que el peor escenario no se cumpla es decir si yo enseño a mis hijos a manejar sus recursos intelectuales sus recursos emocionales a cuidarse a sí mismo a quererse a sí mismo a entenderse a sí mismo y a entender el mundo que los rodea no van a necesitar meterse por la jungla donde están las fieras salvajes a lo mejor conocen la jungla y dicen me voy a meter por donde está el río y los pajaritos y puedo ir por ahí sabiendo que las fieras salvajes están ahí entonces no es mejor aprender en vez de aprender el sufrimiento aprender a que se puede evitar el sufrimiento sí, sí uno tiene toda la lógica del mundo esa es mi crítica Jordan Peterson y es la crítica de otras personas que he escuchado diciendo eso porque el tema del sufrimiento es como una especie de culto a la victimología vamos a como todos somos víctimas por un lado tenemos que aprender a ser víctimas y por otro lado tenemos que mantener el resentimiento de que alguien nos hizo víctima y eso a mí no me gusta porque el resentimiento es una emoción muy negativa un sentimiento muy malo sí, sí, sí totalmente de acuerdo la verdad César antes mencionaste que los psicópatas sabían entre comillas sabían sobre teoría de la comunicación aunque no la han estudiado ¿cómo explicas o a lo largo de tu carrera has encontrado o te has preguntado ¿cómo es posible que haya gente que sea experta en psicología sin haber estudiado psicología que sea capaz de es que lo digo porque porque yo según ibas diciendo características cuando dijiste que los psicópatas disfrutaban manipulando es que yo he visto gente o sea, esto yo creo que ya pasa de lo subjetivo yo he visto gente que iniciaba conversaciones con extraños bueno, gente a ver es que no puedo decir nada públicamente pero y te miraban y te guiñaban el ojo como diciendo mira, ahora voy a empezar a manejar esta situación como tú decías como si fuera un mando a distancia controlando la emoción de la gente subiendo bajando pero te lo anunciaban antes de empezar y a mí eso bueno, aparte de que yo no tengo ningún interés en comportarme así por ejemplo lo cual de alguna manera ya creo que nos distingue un poco ¿cómo es posible que esa persona tuviera ese talento como para poder en un momento con un desconocido poder empezar a conversar con él y empezar a regularle sus emociones arriba abajo como si fuera un muñeco es innegable que hay personas que nacen con unas cualidades particulares que tienen una intuición más desarrollada que otras y que tienen una captación del mundo muy inteligente yo no sé si es un factor innato creo que sí hay unas teorías de neurociencias que hablan de problemas de transmisión eléctrica entre el núcleo reptiliano y la corteza cerebral en los psicópatas yo no estoy muy seguro de que eso sea así porque realmente ahorita yo que también creo que la neurociencia se ha hipertrofiado mucho entonces ahora todo es producto de la serotonina y de la dopamina y no se le atribuye nada a las emociones que son simbólicas y que son parte de otra cosa pero el psicópata especializado el clásico tiene una capacidad de percibir lo que le pasa a los demás percibir por donde viene la palabra cuál palabra hay que utilizar para causar un cambio emocional o un cambio de actitud de la otra persona entonces cuando cuando ellos se dan cuenta de que viene por aquí ellos tienen un esquema mental de que si tú empiezas un discurso por este lado la secuencia es esta ¿sabes? esos jueguitos que hay que la gente usa para llevar a los autobuses y se dice sigue la secuencia 2, 4, 7 y tú predices cuál viene el otro ellos son buenísimos en eso ellos pueden decirte qué viene después entonces como un jugador de ajedrez que se anticipa la jugada del otro pone la pieza que interesa si el otro cumple la función ya está confirmado el esquema entonces hay que llevar el esquema por ahí hasta donde termine fíjate yo menciono ahí también un predicador de esos evangélicos de los domingos en Estados Unidos que después fue detenido por el FBI fue detenido y bueno yo lo veía en los domingos y yo tenía una amiga que era fanática de él y lo empecé a ver por ella tienes que verlo este hombre de verdad es un dios y yo lo veo y digo este hombre está utilizando mecanismos hipnóticos para que la gente deposite más dinero ahí hay una película de Steve Martin donde él es un predicador evangélico que vale la pena verla también que es muy buena es una comedia de Steve Martin no recuerdo cómo se llama pero él es un predicador evangélico que usa su mecanismo entonces estos tipos logran mediante el manejo de la interacción comunicacional producir estados hipnóticos entonces tú entras en un estado hipnótico donde eres parcialmente consciente de lo que pasa pero no lo puedes predecir no lo puedes manejar tú entonces tú entregas parte de ese funcionamiento al otro por economía mental y entonces estos tipos te van llevando a la comunicación y las acciones que tú quieres o que él quiere que tú hagas a donde ellos quieren que tú lo hagas y tú terminas haciéndolo y dices no y entonces por contradicción por disonancia cognitiva tú terminas diciendo que no que tú lo hiciste por propia voluntad claro listo ganó el psicópata claro claro ganó porque además no se hace responsable el culpable eres tú tú lo hiciste por propia voluntad sí 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 entonces sería como como si fuera o sea podría existir un Mozart de la psicopatía ¿no? porque si es algo innato ¿por qué no? un auténtico manipulador como ahora entramos en el tema de las películas pero por ejemplo que tú en el libro utilizas las películas como ejemplos en los personajes que suelen ser los malos entre comillas de la película pero entonces tú de alguna manera César estás diciendo que James Bond existió o ha existido o está entre nosotros ahora mismo hay una persona como James Bond por ahí tú has escuchado decir una frase que el crimen perfecto sí existe porque el crimen perfecto no se ha descubierto claro claro sí 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 no puedes no puedes demostrar que existe o que no existe casi cuando yo estaba haciendo mi tesis de grado que la hice sobre pensamiento mágico sí encontré un libro sobre vampirismo y la primera frase me crispó decía el gran poder de los vampiros reside en que nadie cree en su existencia ya eso es genial la frase es buenísima sí 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 bueno puede ser mira puede existir Al Capone entre nosotros puede existir James Bond puede existir Harry el Sucio puede existir como se llama este tipo el que hace Blacklist Carrington no me acuerdo como su apellido bueno que es James Spader tú viste de Blacklist no no es un psicópata tremendísimo que al final lo quieren afinar un poco un poco poner sentimental hoy el tipo es un delincuente terrible la película la serie Suts también que es de ah sí no la he visto no la he visto sí de estos galanes también que ganan mucho dinero existen por todas partes es que hay una cantidad de gente que es psicópata pero es que no importa vuelvo y repito que el mundo no es un sitio del cual uno tiene que vivir preveniéndose y es peligrosísimo y todo no el mundo es como es y seguirá siendo como es y toda la vida existieron psicópatas y existió Gengis Khan existió Attila existió Hitler Stalin toda esa gente sí el mundo es un sitio difícil pero si tú tienes las herramientas si tú sabes cómo enfrentarte al mundo si tú sabes quién eres cómo protegerte y cómo utilizar tus mecanismos no tienes que ir a una escuela de psicología tú no tienes ni siquiera que leer mi libro si tú simplemente tomas conciencia de quién eres cuáles son tus mejores recursos cuáles son las cosas que quieres proteger cuáles son tus valores tus valores individuales tu ética tu forma de ver las cosas tu forma de sentir tú te proteges muchísimo porque vas a detectar el manejo antes ya lo vas a detectar antes que llegue a una situación particularmente problemática yo soy un gran aficionado al cine y cada vez que veo una película donde alguien se expone a un riesgo yo digo pero ¿por qué se está exponiendo al riesgo? en el fondo debe haber un sentimiento de autoagresión esta persona debe querer que la agredan porque si no no jugaría a este riesgo cuando tú eres una persona que se arriesga muchísimo a algo tienes que intuir que debe tener un mecanismo o de autosabotaje o de autoagresión que quieres verse cumplido eso no es casualidad si tú tienes un buen afecto hacia ti mismo si tú tienes respeto hacia tu personalidad hacia tu historia hacia tus valores y lo defiendes tu individualismo tú puedes decir yo salgo a la calle a mí ningún psicópata me va a manipular ni nada ni voy a andar peleando con nadie ni escondiéndome de nadie simplemente previniéndome es prevención como en medicina ¿no? sí pero ahora sí hay que estar atento porque ellos son muy hábiles ¿no César? desde luego pero por eso te digo pero tú puedes anticipar el juego si tú estás alerta mira te cuento que durante mi mi formación como psicólogo yo fui víctima de manipulación de psicópatas y te digo que después que lo descubría decía Dios mío pero es que era imposible descubrir esta persona antes pero con el tiempo me puse a pensar pero si yo trabajo con personas tengo que estar alerta de quién es el psicópata ¿qué me hace falta a mí? no solamente entender a los demás tengo que entenderme yo cada vez más tengo que examinarme yo cuáles son mis lados débiles mi fortaleza cuáles son mis cosas del pasado voy a vivir cotidianamente revisándome purificándome estando alerta sobre las cosas y a partir de ahí empecé a darme cuenta que me era más fácil diagnosticar quién venía por bien o quién venía por mal sí entonces puedo anticipar que una persona me quiera manipular de una manera que a mí no me guste porque a mí no me importa si tú me quieres manipular para una cosa que me guste si tú me vas a manipular a mí para invitarme a una fabada asturiana yo feliz manipulame todo lo que tú quieras yo voy a obviar y me como mi fabada asturiana pero si me vas a manipular para una cosa que no me guste no lo voy a permitir y me voy a defender sí claro por supuesto César retomando un poquito el tema de las películas que me parece muy interesante porque tenía una pregunta concreta tú por ejemplo en las películas que nombras en tu libro hay algún caso real por ejemplo el de Atrapa Messi Puedes que es esta película de Leonardo DiCaprio que está basada en Frank Abagnale que es este experto en localizar estafas precisamente porque él era un estafador bueno posiblemente los llegas siendo pero reformado claro el estafador sí y el logo de Wall Street el logo de Wall Street sí sí que por cierto yo tengo su libro para vender lo he leído una vez y tengo que tiene una psicopatía bien usada claro sí 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 y tengo que retomarlo para captarlo un poco mejor de hecho yo al comprar el libro o sea lo compré con cierta sospecha es decir de verdad lo que pone aquí es algo útil y meditado y razonado o es simplemente una continuación de la película una estafa más una pequeña estafa más pero es posible que también esté utilizando la fabulación para hacer ese tipo de cosas sí sí claro perfectamente entonces hay personajes que son de la vida real eso está claro pero hay otros personajes que por supuesto son de la ficción y cómo es posible cómo es posible que los rionistas hayan dado con esos perfiles tan concretos que luego tú puedas decir esto es un psicópata por ejemplo una película que tú pones es Lolita que yo había visto ya la Lolita de no la de Kubrick que es la que tú pones sino la posterior que sale Jeremy Irons y Melanie Griffith es de los años 90 esa película la estuve viendo un poco ayer el principio no sé la primera media hora y llama mucho la atención si te fijas la diferencia que hay entre los tres personajes que es el hombre el protagonista masculino la madre de Lolita que es una señora normal y corriente digamos y Lolita que tiene todos esos rasgos extraños ya que desde el principio puede sonreír pero luego te puede mirar mal es totalmente abierta o sea en el sentido de que no tiene ningún tipo de a ver hay una palabra pero no me viene es como muy no tiene restricciones a la hora de comportarse con la gente entonces eso en el caso por ejemplo de Nabokov o de los guionistas de las películas ¿tú crees que estos guionistas hacen algún tipo de estudio para plasmar estos personajes o es una casualidad o es que yo creo que si lo estudian yo creo que si lo estudian o conocen personas que son así Lolita es un caso de una adolescente que yo diría que no va más por el lado de la psicopatía como tal sino que en el fondo es una histérica ella tiene un problema histérico que lo maneja psicopáticamente para sacar beneficio pero hay otra película ¿tú sabes quién es? veo que te gusta el cine ¿no? a ver sí me gusta pero tampoco es mi afición máxima bueno pero deberías porque es buenísimo ¿tú sabes quién es Rosa Moonpike? Rosa Moonpike es una mujer sí una rubia que ha hecho dos películas donde ella es una psicópata que de verdad yo digo esta mujer es lo más genial que yo he visto haciendo psicopatía se llama una se llama Gone Girl que es con Affleck con Ben Affleck y otra que se llama I Care A Lot que es de una mujer que se encargaba de agarrar personas ancianas que tenían dinero y las metían en una institución y sacaba el dinero a ella bueno ese tipo de personas existe en la realidad entonces probablemente Nabokov o cualquiera de estas personas que ha hecho literatura sobre la psicopatía ha observado estas personas o ha sufrido tal vez en carne propia lo que son estas personas y pueden plasmar en un personaje esas características a veces exageradas para hacer un poco también ruido emocional en el público pero hablando de estos libros por ejemplo que son inteligentes y que dan técnicas para hacer cosas basadas en la psicopatía te recomiendo uno que se llama ¿Qué haría Maquiavelo? que es de Stanley Bean ¿lo conoces? no bueno ¿Qué haría Maquiavelo? te lo recomiendo que lo leas porque también tiene mucho que ver con las ventas pero habla de esas grandes corporaciones que han hecho manejos psicopáticos pero son espectaculares ¿cómo hicieron esto? o sea conocían fíjate lo que yo quiero también que le quede a tu audiencia es lo siguiente el conocimiento la gente tiene que conocer el psicópata que logra un gran éxito económico por ejemplo por un manejo accionario o agarró el mercado un momento bajo y hizo una una maniobra y se forró dinero es porque conoce el mercado eso no es casualidad no es que yo que soy un psicópata llego y me meto en la bolsa de valores de Madrid no pues yo no sé nada de eso yo tengo que conocer el mercado bueno igual sucede con el público con la gente con los seres humanos si tú vas a vender primero tienes que conocer algún mecanismo de venta segundo tienes que conocer cuál es tu target de venta y cuál es el producto que estás ofreciendo claro ahora que lo puedes hacer de una manera psicopática bueno vale si tú no estás especulando a nadie si tú no estás qué sé yo estafando a nadie sino que lo que estás es compitiendo en el mercado de las ventas es perfectamente válido y esa herramienta te va a dar un extra sobre tu competidor claro si hay una frase bueno no es exactamente una frase pero algo que tú tienes en tu libro anotado en el capítulo precisamente dedicado a la negociación que es que las palabras tonto y millonario son oxímoron es un oxímoron claro es decir tú defiendes que la gente que ha llegado a un determinado nivel económico es porque se lo han ganado no es por casualidad no es por casualidad algunos habrán estafado algunos por supuesto como en todos yo me imagino que algunos habrán estafado pero hay personas que son grandes empresarios yo tuve el placer de conocer a una persona en Venezuela que fue un gran empresario de los medios de comunicación de venta de revistas periódicos hizo un imperio pero el partido de la nada ya el partido de pobre el partido de ser repartidor de periódicos en un diario local y él tenía unos niveles de aspiración muy grandes pero que hizo él no se puso a robar a nadie ni estafar a nadie ni agarró una pistola simplemente él dijo yo voy a tener en el futuro un Mercedes Benz como el que tiene el director de este periódico a los 14 años eso me lo contó él mismo y empezó a buscar formas de estudiar cómo funciona un periódico entonces él decía tú crees que yo a los 15 16 años andaba como mis amigos por ahí bebiendo y haciendo jarana por ahí no yo estaba en los talleres del periódico cómo se manejaban las máquinas cómo se imprimía el periódico cuál era la noticia más importante yo no soy periodista yo estudié periodismo ahí dentro del periódico y finalmente este hombre llegó a tener un imperio de periodístico en Venezuela bueno y llegó a tener mucho dinero bueno me imagino que así será Amancio Ortega o cualquier otra persona de estas son personas que tienen un instinto natural una motivación de logro muy fuerte y aprenden estudian el mercado estudian cómo se maneja cuál es el método tú sabes que yo tengo un dicho personal que digo yo creo que las cosas se dividen en fáciles o equivocadas si una cosa no es fácil es que te equivocas o sea el método es el que está fallando no es que haya algo especialmente difícil si tú me dices a mí mira tú crees que la ciencia aeroespacial es muy difícil en este momento es dificilísima pero si tú me das cinco años para estudiarla la voy a estudiar y seguramente llegaré a algo claro porque aprendo el método la mayor parte de la gente no quiere aprender el método porque creen que si hay por ejemplo lo que tú dices antes del Mozart bueno Mozart habrá uno cuántos Mozart habrán en la historia de la humanidad tal vez Beethoven le llegue ahí cerca pero son excepciones son excepciones pero la mayor parte de la gente tiene una capacidad de aprendizaje las cosas que pueden aprender no es que tú vienes con un talento extraordinario como el de Mozart y los demás son unos perritos de sabana no la gente tiene potenciales lo que tiene es que desarrollar los potenciales el potencial de conocerse a sí mismo de conocer al otro de conocer el medio en que habitan no vivir en este mundo como un extraterrestre hay que aprender a vivir en el mundo aprendiendo del mundo y eso es lo más importante y esa es la mejor forma de tú tener éxito y la mejor forma de evitarte ser víctima de estafadores y psicópatas sí César estás diciendo una cosa muy interesante también porque tú estás diciendo que algo puede ser fácil independientemente del tiempo que lleve porque hay mucha gente que si algo lleva mucho tiempo ya dicen que es difícil sin embargo tú has apartado el tiempo de esta ecuación es decir has dicho si me das 5 años ya no va a ser tan difícil claro no puedo aprender ciencia aeroespacial desde la noche a la mañana es lo mismo que la música si tú me dices que aprendes piano yo no soy pianista pero si tú me dices a mí mira te voy a dar un cierto tiempo y un entrenamiento y vamos a ver si tienes oído musical y qué sé yo y las condiciones que hacen falta porque tampoco es que uno no tiene condiciones entonces si tú me das ese tiempo yo a lo mejor llego a tocar la sonata claro de luna está bien ahora aprendo eso pero si tú me dices ya mismo yo quiero que tú toques piano mañana no es mentira es mentira no lo voy a lograr efectivamente no lo voy a lograr eso no es verdad hay videos de youtube que dicen aprende música en dos sesiones en diez minutos que es eso quien te ha dicho eso es lo mismo que sucede con la psicología yo te voy a enseñar a ser feliz hoy vi un video que me sugirió youtube que decía una frase secreta para lograr todo lo que quieres en la vida con una frase es decir no es que tú tienes que hacer ningún trabajo nada no tienes que ser Amancio Ortega ni nada con una frase tú vas a llegar a hacer todo todo lo que quieres y la gente se lo cree tú sabes cuántas visitas tenía dos millones setecientas mil visualizaciones en un mes digo bueno esto es lo que la gente quiere una cosa ya mismo rápido efectiva y que me haga feliz ya y eso es una gran equivocación y tú sabes qué es eso música para los oídos del psicópata claro tú quieres algo rápido te lo voy a dar ya las estafas en internet las estafas telefónicas todo eso parte de eso de que la gente cree que haciendo tin tan tan tienen esto bueno pues es una gran equivocación yo creo que las cosas tienen un tiempo tienen un esfuerzo que hay que hacer tienen un aprendizaje pero una vez que lo aprendes es fácil claro yo me imagino que tú cuando empezaste a tocar piano aquello te parecía un horror es que es un tema un poco complicado porque lo que es verdad que tú notas con el paso de las décadas es que puedes acceder a mucho más con más facilidad y en menos tiempo de lo que podías hacer al principio es evidente claro tú nunca llegas a decir que el instrumento en sí es fácil porque siempre se puede mejorar más y más y más y si tú te comparas con una con una excepción con un pianista muy espectacular entonces te reduces a la nada casi o sea yo nunca podré decir que el piano es un instrumento fácil o ninguno de los demás porque porque sé que no lo son pero sí lo que sí llegas es a conseguir una una capacidad eso evidentemente una destreza una destreza si otra cosa es cuando a ti alguien te pregunta ¿cuál es el instrumento más fácil? bueno pues hay algunos que tienen fama de ser más accesibles hay algunos que al principio suenan fatal por ejemplo el piano es un instrumento más bien agradecido al principio pero los instrumentos de cuerda son suenan muy mal algunos suenan muy mal entonces el violín mal tocado es horrible claro claro pero pero la gente la gente piensa piensa en que cinco años es mucho y entonces por eso dicen que es difícil no por las dificultades que no conocen sino por el tiempo que se tarda que es lo que estabas diciendo tú porque me pareció muy interesante el tiempo que se tarda depende de la motivación que tú tengas también a veces el tiempo es muy breve cuando tú estás muy motivado y es muy largo cuando aquello te aburre soberanamente sí pero bueno yo a los alumnos adultos porque con los pequeños no hay problema porque los pequeños vienen digamos guiados o alentados por sus padres pero los adultos suelen venir con ideas erróneas sobre cómo va a ser el proceso y eso sí que es una cosa interesante para comentar vienen con ideas de que por ser adultos van a controlar su tiempo sus energías su capacidad de motivación de concentración y es todo lo contrario eso está bien decirlo porque no es así o sea los adultos yo veo que tienen una especie de fantasía sobre lo que van a poder conseguir y si yo le digo que van a tardar cuatro años ellos piensan que van a tardar cuatro meses eso es lo que yo me he encontrado en general y bueno pues no no es que sea difícil pero no vas a tardar cuatro meses vas a tardar cuatro años pero ¿sabes qué pasa? que los niños tienen un concepto del tiempo muy distinto al de los adultos ¿no? el tiempo es una invención humana y entonces tú instalar yo siempre digo que el peor regalo que tú le puedes dar a un niño o a un adolescente es un reloj lo usarán para cualquier cosa menos para verla porque el tiempo es una variable externa es una variable específica y es muy es muy muy flexible en términos de la emocionalidad una niña adolescente tú le dices mira y tú no vas a estudiar para el examen es mañana es mañana el examen hay que estudiar hoy no, no yo estoy viendo aquí mi programa yo estudio después pero si es mañana mañana pero si se está preparando para una fiesta viene y te dice papá quiero ponerme este traje para la fiesta cómpramelo por favor y cuando es la fiesta en octubre es en octubre no es ya para ellos octubre es ya porque todo va a depender del nivel emocional que está puesto ahí en un niño ir a aprender a tocar piano tú le das una sesión de piano hoy y esa sesión llegó hasta ahí él no está pensando si va a durar 5 años 10 años o lo que sea si está motivado por sus cosas él lo va a hacer y va al día siguiente y va al tiempo que sea tú sabes que Chris Botti en una entrevista que le hicieron él decía que a los 15 16 años cuando sus amigos salían de fiesta él agarraba su trompeta y se iba a su clase y entonces le decían que le era un idiota por eso pero él decía es que no la diversión que ellos tenían allá yo la tenía en mi clase de trompeta no necesitaba hacer todas esas cosas por eso porque todo depende de un factor emocional y la emocionalidad te va a cambiar la configuración de las cosas porque cuando tú estás muy emocionado es como los enamorados que ven a su pareja hermosísima y después cuando se dejan de enamorarse la ven muy fea porque te cambia la configuración perceptiva de las cosas la emocionalidad es lo que más interesa en los aprendizajes y es lo que más interviene en el éxito o en el fracaso sí 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 César nos estamos acercando yo creo que al final de la entrevista te quería hacer una pregunta hace unos minutos habíamos tocado el tema de los empresarios y yo hace unos meses estuve investigando lo más a fondo que pude la figura de Donald Trump porque es bueno un personaje de absoluta controversia y yo quería digamos indagar en la verdad entre comillas de esta figura entonces leí todos los libros que pude sobre él y hace más o menos un mes o mes y medio saqué un vídeo sobre él titulado algo así como las las buenas cualidades de Donald Trump o tiene Donald Trump buenas cualidades y este vídeo estaba basado en una entrevista que habían hecho a dos biógrafos de él y a un reportero que le siguió durante las elecciones de 2015 y entonces pues había una lista de buenas cualidades ¿no? y eran por ejemplo a ver si me acuerdo así de memoria que era una persona que era una persona carismática simpática que intentaba agradar a la gente que era un luchador que no se cansaba que era una especie de fuerza de la naturaleza y que quería ganar en todo lo que hacía y eso le hacía ser flexible ¿te parece eso que puede tener algo que ver con entre lo que tú hayas leído de Trump etcétera etcétera que puede tener algo que ver con la con la psicopatía en el año 2016 cuando él llegó a la presidencia yo pensé que era un chiste yo nunca nunca tomé en serio a Trump este lo que está haciendo es manejando el sistema para burlarse y reírse y a lo mejor tiene una inversión por ahí que quiere sacar yo nunca pensé que él en serio iba a ser candidato presidencial pero en una oportunidad un amigo que estaba hablando que odiaba muerte a Trump yo le dije él me dice ¿tú qué piensas? el tipo es un psicópata es un enfermo digo ¿tú sabes qué haría yo con Donald Trump? yo le diría ven acá siéntate aquí deja tu lujo y tu cosa que tienes por allá la torre de Trump vamos a hablar de tu padre y yo te aseguro que voy a terminar viendo llorar a Trump o sea tú eres de esa opinión ¿tú estás de acuerdo con eso? yo 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 lo que he leído va en esa línea pero claro yo no sé no puedo opinar no sé qué decir conoce un poco la historia del padre sí totalmente sí sí que era un sociópata altamente funcional que de hecho hice otro vídeo expresamente sobre la historia del hermano que fue el que murió alcoholizado esto no sé si lo sabes que murió con 42 años totalmente destrozado ¿no? o sea es como la antítesis de Donald ¿no? por eso hice un vídeo sobre ellos dos ¿qué quieres que te diga? yo leyendo el libro que escribió la sobrina de Trump que era la que es la la hija del hermano cada capítulo que avanzaba me sentía muy mal o sea era un ambiente que muy desagradable entonces la teoría es que él está como desarrolló una especie de coraza como tú comentaste ¿no? diferente de lo que es él mismo una coraza a mí a mí es que eso me cuesta mucho creerlo porque luego me cuesta creer no digo que no sea verdad no entiendo muy bien cómo se compagina una actitud tan o sea tener un núcleo tan dañado vamos a decir y luego por fuera tener una coraza que te permita funcionar tan bien teniendo tanto éxito siendo simpático es decir yo la asociación que tengo con la gente deprimida o la gente triste o la gente derrotada es que no sé cómo decirlo es gente llorona como dijiste tú antes que no le gusta la sociedad y sin embargo Trump es todo lo contrario de eso y por eso me cuesta me cuesta unir esas dos cosas yo no lo he vivido tú como psicólogo supongo que habrás tratado con muchos pacientes así pero a mí no me gusta hacer diagnóstico de personas que no conozco y no he evaluado porque me parece irresponsable pero vamos a ahogar un poquito las apariencias si yo te dijera a ti si pongo dos figuras aquí Donald Trump y Steve Jobs si ¿quién dirías tú que es el psicópata? también he leído la biografía de Steve Jobs y para mí Steve Jobs es una persona bastante repelente bastante 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 repelente porque lo de Steve Jobs yo que eso además es un héroe un héroe tecnológico un héroe para muchísima gente a mí no decía es una persona que no respeta los límites de velocidad que aparca las plazas de minusválidos que no hay ninguna regla que se le aplique a él mismo por favor para mí es tremendamente psicópata Trump creo que va un poco en esa línea también pero tiene un elemento distinto a ver a ver a ver a ver Steve Jobs has visto esos dibujos animados del inspector que hay un terrorista que lleva una bomba que la explota a él todo el tiempo o el coyote del correcamino sí sí que siempre le dan las cosas mal sí bueno Steve Jobs era un psicópata que tenía en el fondo un terrorista que lo agredía a él y por eso probablemente termina como terminó sí es más él fue expulsado de Apple de una manera terrible él manipuló al pobre Bosnia que me parece un melancólico una pobre persona sí lo manipuló como le dio su gana a su hija también la trató de una manera muy psicopática ah sí a la primera hija sí yo creo que él era un personaje psicopático pero con un elemento autoagresivo muy fuerte dentro Trump no tiene un elemento autoagresivo ya eso Trump lo que tiene yo creo que yo le digo que vamos a hablar del padre porque yo sentí en la biografía de él que el padre es de esos ese tipo de padres y algún día podemos hablar de la figura del padre que es interesante esos padres que te dicen tú puedes correr tú puedes tienes todas las características de ser un tipo exitoso pero no mejor que yo o sea si tú me vas a pasar te pongo la mano ya 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 entonces si tú quieres pasarme a mí es como si me quisieras matar es como si tú me odiaras y yo creo que eso está en el fondo de Trump él hace cosas y hace cosas y manipula y hace inversiones y se vuelve arrogante y es todo lo que hace pero con un intento como de ganarle siempre estar por encima todo el mundo ve desde afuera una relación superficial con su esposa pero él mantiene esa relación ahí es un tipo que no quiere reconocer que tiene 70 y algo años y entonces anda con ese cabellera porque está luchando contra una imagen él quiere demostrarle a su padre en su mente que él sí es exitoso y yo creo que ese sí es un problema por supuesto no es autoagresivo no es autodestructivo pero es un problema que él debería resolver y se quitaría de encima una gran cantidad de presiones pero a estas alturas por supuesto no va a renunciar a eso sí claro Steve Jobs era más psicópata que Donald Trump vale bueno pesele a quien le pese sí 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 de hecho de hecho a ver que ya te digo que yo no puedo decir nada desde el punto de vista clínico pero que yo coincido que al leer sobre sobre Trump a mí no me quedó una imagen desagradable de él me quedó de la relación de su padre con la familia bueno de su padre también de la madre un poco por ser un personaje totalmente pasivo y ese tipo de cosas pero de lo que es Trump el famoso Trump a mí me quedó la imagen de que es un bueno un personaje un personaje de hecho el reportero que te comentaba que le estuvo siguiendo durante las elecciones lo que planteaba era si Trump pasaría el test de la cerveza que es yo me tomaría una cerveza con este hombre oye te iba a decir en este momento que yo me tomaría una copa de vino con él en este momento sería una cosa muy interesante claro que sí entonces a mí eso con Steve Jobs no me surgió porque me parecía muy contradictorio tenía esta vena hippie también que meditaba que era como pseudo místico pero a la vez era muy contradictorio y yo tampoco le valoro mucho por lo que hizo a nivel profesional es decir yo no soy consumidor de Apple lo siento mucho yo tampoco no estoy en esa religión sí sí yo me apaño con otro tipo de tecnología más humilde y menos Android lo bastante claro claro o sea es todo muy bonito pero no me hace falta entonces que no lo valoro y leyendo la biografía pues lo único que me quedó claro o sea lo que más me impactó fue lo que ellos llamaban a ver si soy capaz de recordarlo algo así como distorsión no me acuerdo no me acuerdo como lo llamaban una especie de situación que creaba él en la que convencía la gente de algo que ellos tenían incluso ya que decir en las reuniones atención una vez que se vaya que se vaya Steve tenemos que ponernos de acuerdo que no se ha estado intentando tomar el pelo y que lo que ha dicho no se puede hacer y o sea tenían que tener la precaución de su manipulación ¿no? porque era tan fuerte eso fue lo que más era mucho más psicópata que Donald Trump mucho más pero con un elemento autodestructivo con un elemento autodestructivo él tenía elementos autodestructivos con todas las cosas que se hizo a sí mismo el mismo manejo de su enfermedad final todo eso autodestructivo creo que en el fondo había una cosa muy dañina muy oscura Donald Trump es más bien lo que se considera desde afuera estoy hablando desde afuera no hago un diagnóstico profesional ni mucho menos es lo que yo observo desde afuera veo una persona que tiene un elemento melancólico el elemento melancólico es una sensación de pérdida las personas melancólicas tienen siempre la sensación de que no son suficientemente buenos de que hay una pérdida de que hay una crítica de que hay una lesión narcisista en alguna parte y para cubrirla hace todo un mecanismo como el del mago de Oz hago una parafernalia una cosa así extraordinaria que me dé aceptación social y me libre de mis propios demonios y por dentro hay una gran tristeza yo creo que en el fondo hay una gran tristeza pero de alguna manera a la vez con esa actitud que él tiene parece que tiene salud tiene vitalidad no duerme porque no es autodestructivo claro no es autodestructivo y es más hay personas de su entorno él estuvo una relación amorosa con una miss venezolana amorosa bueno entre comillas con una miss venezolana que una oportunidad yo la escuché hablar de él cuando no se hablaba de Trump sino como industrial donde hablaba bien de él es decir todo el mundo pensaba que ella era una víctima de esta máquina demoledora de carne y resulta que no ella no estaba destruida por eso ni hablaba muy mal de él y mucho menos no sé si lo haría para los medios de comunicación pero no se veía particularmente destruida y pareciera que la gente a su alrededor no se siente particularmente destruida bueno ha llegado a un determinado punto sí pero no no en general no en el trato cotidiano sí pero la gente más cercana por ejemplo es tu hija Iván Catron es una mujer que está ahí al lado de él y el hijo también parece que tuviera buenas condiciones o sea tú no sientes ese ambiente sordido y destructivo que había en el ambiente de Steve Jobs vale entonces déjame que te haga esta pregunta teniendo en cuenta siempre que esto es totalmente especulativo vale claro hablando chit chat sí sí entonces porque el libro de la sobrina de Trump se titula algo así como el hombre más peligroso del mundo algo por el estilo porque es un libro orientado políticamente para perjudicar o bueno para apoyar más bien el área de Hillary Clinton y todo esto a mí no me interesa la política pero bueno ya que lo leo lo aprendo ¿quién sería más peligroso entonces como presidente Trump ya lo hemos visto como presidente ¿qué sería más peligroso para la humanidad Trump o Steve Jobs entonces? uff que Steve Jobs Steve Jobs es que ahí es donde había llegado yo también por supuesto por supuesto yo no quisiera ver esa persona ahí tú sabes por qué por el elemento autodestructivo porque el elemento autodestructivo parte del principio de que esa esa destrucción no se la causó él sino que se la causaron de afuera entonces volvemos a un tema que tocamos tangencialmente antes el resentimiento una de las peores cosas que puede haber en la personalidad humana es el resentimiento vengativo cuando tú ves a los grandes líderes tiránicos del mundo estas personas que hicieron tanto daño a la humanidad o los mismos gángsters toda esta gente en el fondo tú lees sus historias y te das cuenta de que todos tienen un elemento de resentimiento tú me hiciste daño a mí el mundo me hizo daño a mí la sociedad la cultura la religión o lo que sea y yo lo voy a destruir y yo voy a hacer lo posible por destruir y yo creo que en ese sentido por supuesto Steve Jobs será muchísimo más peligroso porque tú ves los cuatro años de Donald Trump y tú no ves una destrucción absoluta allí tú ves que Estados Unidos tuvo más bien un nivel económico recuperable y estuvo manejando ciertas variables que se habían perdido lo que él decía volver a América American Great Again eso de alguna manera creó una cierta cultura de hacer cosas de trabajar de tener un poco más de patriotismo más amor al país no hubo ninguna guerra se entendió con Kim Jong Un yo no sé yo no soy un admirador de Donald Trump no me gusta su personalidad pero no voy a decir que el hombre fue destructivo ahora Steve Jobs sí tuvo a punto de acabar con Apple ya sí 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 si pudo acabar que si podía acabar con Apple podía acabar con el mundo sí 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 bueno César entonces recapitulando un poquito vamos a ver vamos a aclarar también porque esto tiene que quedar claro que lo que tú propones en tu libro es coger esta serie de técnicas que hemos ido comentando así de pasada y utilizarlas desde una perspectiva moral si se puede usar esa palabra moral diferente a la que utiliza el psicopata no obstante la técnica es la misma sí exacto es muy bueno esto que me señalas porque en este caso no se cumple la cosa maquiavélica del fin justifica los médicos es que si tú quieres lograr un objetivo en tu vida tú tienes varias opciones tú puedes ir por el camino equivocado no el camino difícil sino el camino equivocado puedes improvisar a lo loco a ver si te da tu intuición algo pero tú no puedes pronosticar el éxito o puedes ir por una vía que sea mucho más segura si yo quiero ir de aquí a Oviedo yo seguramente voy a coger la autopista y me voy a ir hasta allá yo no voy a ir por los caminos verdes y por esas cosas no porque eso es bien arriesgado yo voy a coger mi autopista porque yo voy bien entonces fíjate en una oportunidad había un éramos estudiantes de psicología y había un compañero mío que era un poco apocado era tímido era una gran persona era un tipo no se graduó de psicólogo por cierto porque tuvo que abandonar el octavo semestre pero yo lo considero una gran persona un tipo con buenos sentimientos buenos valores unas buenas intenciones y él estaba interesado en una joven que estudiaba con nosotros que era muy bonita pero que no no lo veía sino que estaba un poco como en la sombra lo trataba como un amigo ex y había un individuo de la facultad de ingeniería que quedaba al lado también que estaba llegando por los canales que a mí no me parecían los más lógicos que era el dinero la posición social la arrogancia la belleza física y este amigo mío un día me dijo ¿cómo hago yo para llegarle a esa mujer? y dice bueno tú puedes competir con este tipo con el cochazo que tiene y la joya y el lugo y el club y todas esas cosas y el bronceado de playa que se trae todos los fines de semana no ¿con qué puedes competir? no sé con nada no con nada no piensa bien es lo que te digo tomar conciencia de lo que puede y él empezó bueno yo lo único que sé soy un tipo romántico me gusta la música me gusta leer me gusta el teatro me gusta no sé qué más me gusta algunos deportes y le digo ¿sabes bailar? no aprende a bailar y te diviertes con alegría con los chistes eres dinámico yo más bien soy tímido pues vamos a tener que entrenarte a hablar con más alegría porque fíjate porque fíjate la personalidad de él bueno te olvidaré de la historia en cinco ensayos que tuvimos él y yo para ayudarlo con estas herramientas estas habilidades llegó a manipular los elementos que él sabía que podía manipular que si tú quieres es una manipulación psicopática pero que lograron que esta joven en un momento dado dejara de mirar para allá y empezó a mirarlo a él y tuvieron una relación muy bonita durante un cierto tiempo bueno ¿era una técnica psicopática? sí ¿era una técnica manipuladora? sí ¿pero estábamos haciéndole daño a alguien? no el otro no pudo competir el otro no llegó a competir en eso porque él estaba basado en la superficialidad y la banalidad estaba basado en otras cosas que le llegaron a esta mujer muchísimo más porque a veces la mujer se fija más en esas cosas que en el lujo y la arrogancia del otro entonces este tipo aplicó técnicas psicopáticas y le funcionaron bien ¿por qué no enseñarle a la gente que hay formas fáciles de llegar a obtener sus objetivos? pues simplemente descubriendo los potenciales y estudiando el territorio y aplicando las reglas que normalmente usan los psicópatas y que le funcionan bien sí y ese es en definitiva el mensaje de tu libro claro vamos a aprender lo que creo que lo pongo por allí en alguna parte aprendiendo de los mejores exacto ¿quiénes son los mejores? estos tipos que saben manejar esta cosa yo voy a aprender de ellos ahora eso no te va a convertir en un psicópata ni vas a hacer ningún daño con eso ni vas a perjudicar a nadie te vas a beneficiar tú en la medida en que también los demás se pueden beneficiar bueno bueno César pues muy interesante y espero que que podamos retomar conversación en unos meses cuando cuando quiera pues ha sido muy interesante muchísimas gracias César para mí ha sido muy agradable hablar contigo es muy fácil además que yo tengo una gran afinidad con los músicos y te voy a hacer también que te interese en las películas no no y me interesan de verdad me interesan pero si me preguntas ¿cuánto hace que no vas al cine? pues mucho y bueno pues quiero decir que no es algo que más tiempo le dedico pero claro que me interesan así que oye pero yo no voy a la sala del cine yo veo películas en Netflix en Amazon Prime en HBO y algunos tengo un amigo en Francia que me envía paquetes de clásicos y cosas por allí en YouTube hay unos clásicos bien interesantes yo estoy viendo unos clásicos italianos buenísimos que yo digo como el cine ha cambiado tanto porque el cine italiano se desbarrancó como el cine español que se ha ido también un poco a la deriva había en los años 70 y 80 unas grandes producciones y sobre todo que estaban bien pensadas y bien trabajadas y tú ves a los personajes y los puedes ir aislando y focalizando ciertas conductas y aprendes también una gran cantidad de psicología claro que sí claro que sí bueno pues vamos a ver pero un placer si consigues meterme en el mundo del cine clásico ah no seguro te va a interesar apenas veas unas buenas películas francesas italianas el cine americano también tenía ciertas cosas buenas pero el cine español de los años 60 y 70 era muy bueno había cosas muy buenas Saura Berlanga estos tipos que estaban haciendo Buñuel eran películas extraordinarias las películas de Buñuel son buenísimas te las recomiendo vale pues tomo nota y también que tomen nota nuestros oyentes muchas gracias buenísimo un placer gracias por ver el video